Bueno, lo que vemos que hay es un problema de cultura, de poco uso o poco cumplimiento de las normas de seguridad para poder conducir en un vehículo. En el caso de las motocicletas vemos que es un problema la cantidad de motos que circulan en Nianfunes. Actualmente hay patentadas unas 4.500 motos en nuestra ciudad que circulan siempre infringiendo alguna norma. Nosotros tenemos una estadística en donde el 70% de las motos que circulan, circulan en alguna infracción, sea que no poseen casco, que van más de dos personas, que no tienen la patente, que no tienen luces y de ese 70%, el 80% de las infracciones son el no uso del casco. ¿El número que usted está dando es alarmante, secretario? Sí, es bastante preocupante el número. Y desde el municipio estamos tomando acciones a fines de poder menguar esta situación en la que nos encontramos. En el verano hemos intensificado los controles vehiculares a razón de hacer tres turnos diarios y en el transcurso del año vamos a hacer también controles en la entrada y la salida de los colegios donde uno ve preocupantemente que padres y madres llevan a sus hijos a clase generalmente sin casco o a veces donde van más de dos personas en el vehículo, cosa que está prohibida. Asimismo desde el cuerpo de inspectores ya a partir de mañana y con permiso de las escuelas primarias se van a realizar una serie de actividades en las mismas en donde a los chicos se les va a enseñar cuáles son las normas de seguridad, las reglas viales para que este mensaje también lo trasladen a su casa y de esta manera podamos revertir esta situación. Lo cierto es que por más multas que se apliquen, acá más que multas lo que necesitamos es una toma de conciencia en la casa de cada uno y de saber que el uso del casco no es una cuestión caprichosa, es una cuestión de seguridad y que si el municipio realiza controles no es porque necesite la plata de las multas. Por suerte el municipio no vive de las multas sino que es pensando en cuidar a las personas. Hay un proyecto de ordenanza muy interesante que el año pasado se presentó, perdió estado parlamentario pero este año se va a volver a presentar de autoría del concejal Jorge Ceriani que establece que cuando la infracción sea no haber usado casco en vez de pagar la multa, la multa va a ser presentar en el tribunal de falta es la factura de compra de un casco. Hay algunos incluso que habría que comprarles varios cascos porque son muy reincidentes, ¿no? Sí, yo sé de gente que le han secuestrado la moto en algún control y después los he vuelto a volver en la calle sin el casco. Es decir, esta cuestión de reincidencia también me preocupa. Y bueno, esperemos como le dije al principio, revertirlo y llegar a lo que es en otras ciudades grandes como Córdoba, como Buenos Aires, en donde la gente sí o sí circula con el casco porque ya se acostumbró a eso. Lamentablemente en Dianfune y en la zona del norte de Córdoba hay un déficit importante en la costumbre, en el hábito de utilizar este elemento de seguridad.